En la prensa o en las redes, este amparo del Bimbo y de Walmart es un descaro ya. Ofrezco disculpas a las dos empresas por estarlo disponiendo, por darlo a conocer, pero ¿cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios? Les debería dar vergüenza, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, siempre en el marco de la ley, vamos a que resuelva la Suprema Corte. Este asunto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Para que declaren inconstitucional la ley, necesitarían tener mayoría absoluta o dos terceras partes de los votos de los ministros de la Corte, con cuatro ministros que digan no, ya con eso no podrían declarar inconstitucional la ley. Y vamos a hacer este asunto un tema de debate nacional. Lo que queremos es que haya un trato igualitario para que no quiebre la Comisión Federal de Electricidad y para que no aumente el precio de la luz. Porque hice el compromiso de que no iban a aumentar los precios de las gasolinas, y lo estoy cumpliendo, y no iba a aumentar el precio del diésel, y no iba a aumentar el precio del gas, ni el precio de la luz. Pues para que no aumente, tenemos que cuidar a la Comisión Federal de Electricidad, tenemos que cuidar a Pemex. También no permitir que haya estos privilegios en beneficio de corporaciones económicas nacionales o extranjeras. No se están nacionalizando, no se están expropiando, se están respetando los contratos. Lo único es una modificación a la ley eléctrica para que no existan estas concesiones, estos excesos, estos subsidios. ¿Qué sucede? Que esa energía supuestamente que no tiene costo, pues sí tiene. Yo pensaba que iban a actuar con responsabilidad y que iban a buscar al director de la Comisión Federal de Electricidad para llegar a un acuerdo de esos contratos, como está sucediendo en otros casos, pero no al amparo. Ahora, pues vámonos a ver qué van a decidir los jueces, los magistrados, los ministros, aunque ya también lo dije, no es ni amenaza ni siquiera advertencia. Yo no podría, como presidente, ser cómplice de un abuso. Entonces, sí se declara inconstitucional porque dominan los intereses de los grupos empresariales. Entonces, si los jueces, magistrados, ministros no actúan con justicia, que habría que quitarle hasta el nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle la Suprema Corte del Derecho o algo así. Pero si se declara inconstitucional la ley eléctrica, que es para beneficio del pueblo, pues entonces tendría yo que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como estaba cuando el presidente López Mateos.